Que te vas, que no me quieres, que ser libre, tu prefieres, ojalá y te vaya a pie Yo no pienso detenerte, que tengas muy buena suerte, y que nunca regreses Te lo he comido, no hay hambre, puedes irte donde quieras, que yo no te iré a buscar Y desde hoy en adelante, para el vino y las mujeres, es que voy a trabajar Y desde hoy en adelante, para el vino y las mujeres, es que voy a trabajar Que tengas buen viaje, ha sido un placer, verte conocido como una mala mujer Voy a tomar whisky, voy a tomar ron, al fin está libre este pobre corazón Voy a tomar whisky, voy a tomar ron, al fin está libre este pobre corazón Hermano Oliva, te sabraste Ya no quiero hablar contigo, solo vete, espero pronto a cumplir con tu ambición Quiero que desaparezcas, como por arte de magia, fuera de mi corazón Un día tenía que cansarme, de todas tus amenazas, con las que me hacías sufrir Que tengas buen viaje, ha sido un placer, verte conocido como una mala mujer Voy a tomar whisky, voy a tomar whisky, voy a tomar ron, al fin está libre este pobre corazón Voy a tomar whisky, voy a tomar ron, al fin está libre este pobre corazón